tenemos aquí una jeep renegade 2016 que vamos a hacerle servicio a los frenos traseros recuerden que los frenos traseros son eléctricos por lo menos el de estacionamiento el freno de emergencia entonces les voy a enseñar cómo ponerlo en modo servicio para poder cambiar las pastillas recuerden que no se puede recoger manualmente entonces lo primero que tienen que hacer es pasar el switch en este caso como ese botón es darle hasta qué y que para que prenda él esta pantalla porque hay una vez que encienda se van aquí a la ruedita y buscan una opción safety and driver le dan ahí y se van aquí abajo donde dice break le dan aquí y les va a aparecer service mode le dan ahí y les va a preguntar would you like to track till parking very yes ahora les va a aparecer aquí en la pantalla service electric parking break ya está en modo servicio una vez que la tengan en modo servicio vuelven a cerrar el switch ahora pueden proceder a cambiar las pastillas y los discos traseros en el vídeo probablemente no se escuche pero cuando están sentados aquí en el carro que ustedes le dan esa opción se va a escuchar como los motores de los frenos se recogen solos suena un ratico hasta que se para ahí están completamente recogido los pistones de los cálipers traseros para que puedas quitar las pastillas poner las nuevas vuelves a armar y ahora les voy a enseñar cómo después que las cambia les voy a enseñar cómo volver a activarlo porque fíjense recuérdense que él aquí internamente ya se recogió vean ahora lo fácil que lo pueden devolver ahora cambia de mano no sé si se puede apreciar pero como se vino facilito solo recuerden que si cambian todos los frenos como yo que cambie pastillas y discos delanteras y traseras cuando vayan recogiendo los cálipers el líquido de frenos se va a regresar al reservorio y lo va a botar mi recomendación es después que esté todo listo vuelven a chequear el nivel y lo limpian con break cleaner o agua le echan para que no quede por ahí el líquido de frenos se cambió todo el modo el modo ahora de volver a dejar el sistema completo es el siguiente pasan switches pisa en freno pisa en freno el pedal si está blandito porque están recogidos los cálipers le dan varias veces hasta que quede duro y activan el parking brake una vez que hagan eso ya está listo encienden el vehículo y ya queda el sistema normal ahí está puesto el parking brake simplemente lo pueden volver a quitar y ya está listo recuerden suscribirse al canal mi gente para que me apoyen me ayuden para más vídeos como éste